Sí, Ernesto, es un comunicado que ya se están emitiendo el día de ayer y es la primera mesa de acuerdos y transformaciones, se están llamando a esta mesa de diálogo y bueno, nos parece muy muy importante compartirlo aquí con la audiencia y bueno, ellas estarán aquí presente, está presente con nosotros una de las integrantes de la asamblea estudiantil, Flor, ya la estamos viendo en pantalla, creo que ya la estamos viendo, muy muy buenos días, Flor, nos escucha. Hola, buenos días, sí, se escucha todo bien, gracias. Perfecto, pues muchas gracias por tomarnos la llamada, Flor, por favor compártenos con la audiencia de qué va a tratar esta primera mesa de acuerdos y transformaciones, hemos visto la metodología y las condiciones que ustedes están poniendo y también en los puntos del pliego petitorio, vemos que no se van a abordar todos y nos puedes platicar por qué estos, por qué no otros y cómo sería esta metodología y condiciones, Flor, muchísimas gracias. Muchas gracias, antes que nada pues nosotras agradecemos el espacio aquí, nos permitan compartir esta información que es importante y pues bueno, nosotros decidimos ya establecer una mesa de negociación porque ya se han recibido respuestas a nuestro pliego petitorio. En un principio se recibió una respuesta que no tenía, no eran muy concretas, entonces fue que se realizó una contrapropuesta y ya recibimos el día 31 de marzo esa respuesta donde se nos desglosan nuestras demandas con los compromisos que la universidad va a tomar y las acciones que se van a manejar y el plazo en el que se va a realizar. Por eso es que nosotros, nosotres, nosotras, decidimos entablar una mesa de negociación. No lo habíamos hecho antes porque considerábamos que no teníamos las condiciones necesarias, además cabe recalcar que esto es un movimiento de todas las unidades. Entonces a partir de esto nuestro objetivo es poder entablar una conversación en el que se pueda discutir parte de estos puntos, de estas demandas que vamos a estar tocando con sus respuestas y que se pueda hacer una discusión que nos lleve a un acuerdo que favorezca a toda la comunidad universitaria ante la violencia de género. Y bueno, así es, nosotros no vamos a entablar todos los puntos que metimos en el pliego petitorio, que como ya han visto son 27, sin embargo vamos a meter unos cuantos porque en la respuesta que nos dieron nos ejemplifican cuáles serán los plazos. Entonces tomamos en cuenta en la temática de algunos puntos y los y el plazo que ellos proponen para la resolución de estas problemáticas. Si bien también se fueron seccionando estos puntos por la temática, nosotros tenemos cuatro puntos, uno donde se haga una recapitulación de todos los acontecimientos que se han pasado, la entrega de pliego petitorio, las respuestas y demás. En segundo, lo que nosotros consideramos un compromiso mínimo para que se pueda reconstruir pues todo el tejido universitario. Entre esto nosotros abordamos el punto 20 que habla sobre la criminalización hacia nosotros. Cabe resaltar que también el 31 de marzo nosotros recibimos respuesta y una carta, un oficio donde realmente se comprometen a que no existan represalias. Nosotros agradecemos ese documento, sin embargo es importante recalcar que para nosotros es importante que no existan represalias porque las hay. Se nos criminaliza muchísimo, es una de las razones por las que estoy encapuchada. Muchos estudiantes se preguntan que por qué nos encapuchamos, que por qué no damos la cara y demás, pero nos criminalizan demasiado o incluso hemos recibido comentarios por parte del alumnado que fomentan al odio. Y bueno, otro de los puntos pues viene siendo que la parte de la sensibilidad. Nosotros hacemos énfasis en que se debe de haber un buen seguimiento, se debe capacitar al personal en cuestión y en referencia a la violencia de género. Y también hacemos otro énfasis en los puntos que hablan sobre las agresiones que ha habido dentro de la UAM, dentro de nuestra unidad, en donde se exige que se le pueda dar un seguimiento verdadero y que no se deje nada más como ahí, que se le dé un buen seguimiento, que se hagan un repertorio de toda la información de todos los casos y que se pueda dar una solución concreta. Ya, muchas gracias Flor. Pregunta ahí, ustedes están convocando a una mesa que inicie el día de hoy y ¿quiénes estarían participando en esa mesa y cuáles serían los ejes principales con los que estarían iniciando estas mesas de diálogo? Así es, nosotros estamos convocando a una mesa de diálogo para el día de hoy, que inicie a las 14 horas y termine a más o menos alrededor de las 20 horas. Nosotros para esto, pues, lanzamos un comunicado el día de ayer donde se invita a diferentes, pues ahora sí que a los responsables universitarios, en donde nuestra idea es que sea un diálogo donde abunde el respeto, el diálogo, el análisis y que sea una actitud propositiva. Para esto es que nosotros les convocamos a que el rector de nuestra unidad conforme un equipo de trabajo de máximo cinco personas y que se pueda entablar el diálogo. Para eso también en nuestro comunicado mencionamos que los puntos que se van a tocar del pliego petitorio van a ser los 20, 21, 18, 1, 3, 13, 2, 4, 26, 24 y 25, para que puedan prepararse y poder tener un buen diálogo. No tenemos estos puntos en orden, precisamente porque los estamos abordando de acuerdo a la temática que estos abarcan y el plazo en el que nos están proponiendo una resolución a estas problemáticas. Al igual que se hizo énfasis en que personas que han sido acusadas, que han tenido actitudes un poco violentas hacia nosotros, no tendrán acceso con fin de que se pueda tener un buen diálogo sin incitar a la violencia. Muchas gracias, Flor. Flor, vemos en el comunicado que están emplazando ustedes a las autoridades a las 10 de la mañana. Prácticamente ya son las 10 de la mañana, faltan ocho minutos. ¿Qué respuesta hubo de las autoridades? ¿Se va a llevar a cabo en tiempo y forma como ustedes han solicitado en el comunicado esta mesa, esta primera mesa de diálogo? Pues sí, se lanzó ese comunicado en el que nosotros los invitábamos a que nos dieran respuesta, a que nos dieran los datos de las personas que se van a ingresar aquí a la universidad para poder entablar el diálogo y pues al parecer sí se va a realizar. Entonces, pues sí, al parecer sí las cosas van como se solicita en nuestro comunicado. Sí, teníamos un poco ahí de preocupación de que la premura del equipo pudiera darles la oportunidad de responder y tener ahí un equipo de trabajo. En las mesas de diálogo, ustedes también, ¿cuántas personas hay representantes representantes de la UAM Autónoma Metropolitana Xochimilco o habría también participación de algunas compañeras de otras unidades? No, por el momento nosotras solo estamos manejando que vamos a estar presentes en esta mesa de diálogo seis alumnas y al igual que nosotros estamos convocando que se presenten profesoras aliadas, ¿no? Pedimos por favor que se presente también personal de la Defensoría de los Derechos Universitarios para que pueda fungir como moderadora, al igual que también solicitamos que esta Defensoría convoque a una persona de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que se pueda salvaguardar que ningún derecho universitario humano sea violado durante este proceso. Muchas gracias, Flor. Flor, una última pregunta de mi parte. Sabemos, por otros comunicados y por lo que ustedes nos han estado compartiendo, que van a levantar el paro en su momento cuando hayan recibido respuestas favorables todas las otras unidades de la UAM, las cuatro unidades restantes, además de la unidad Xochimilco. Si nos puedes compartir brevemente cómo va el proceso en las otras unidades y si también ya están en un camino rumbo a un diálogo como lo están planteando acá en UAM Xochimilco. Ese es un punto bastante importante puesto que, como sabemos, todo este movimiento inició como solidaridad hacia Coajimalpa, sin embargo es algo que se acordó y está implícito en el pliego petitorio. El paro no se va a levantar hasta que tengamos respuesta a nuestro pliego petitorio y que las demás universidades también, bueno, las demás unidades también tengan respuesta a esos pliegos y una solución. Desconozco por el momento cómo van las demás unidades, sin embargo me parece que también ya van en camino a un diálogo. Pero sí es importante recalcar que el paro se levanta hasta que tengamos respuesta y solución a nuestros pliegos. Ya, ustedes están previendo, por tanto, la universidad nada más para tener claro esa parte. ¿Rectoria ya confirmó que sí estará en las mesas de negociación el día de hoy con las cinco personas que ustedes le están solicitando que esté? Me parece que sí. Ok, pues muchísimas gracias, Flor. Yo ya había dicho que era la última pregunta, pero hay una duda que me queda a partir de esto que tú estás comentando en torno a lo que ustedes han planteado de levantar de manera conjunta. Y aquí mi pregunta sería en torno, fuera de las unidades, el emplazamiento que harían o no, si hay alguna ya discusión entre las diferentes unidades en algún momento a una mesa de diálogo con el rector general de la universidad. Una cuestión son los rectores por unidades o compartírselo a la audiencia y otra ya el rector general de la universidad. Si ustedes también lo están contemplando, en la medida de que, bueno, hay demandas por cada una de las unidades, pero también hay demandas generales que estarían atravesando a toda la universidad. Pues eso es algo en lo que hemos estado trabajando. Se trata de llegar justamente a poder unificar partes como un pliego general. Eso es lo que se ha tenido como en mente. Todavía no es algo que esté totalmente confirmado. Y si en su momento se llega a realizar, pues estaremos dando aviso en nuestras redes sociales, las que ya conocen. Y pues sí, creo que es lo que puedo proporcionar por el momento. Ya. Pues, Flor, muchísimas gracias por tomar la llamada. Y les felicitamos que hayan decidido abrir ya la mesa de negociación con las autoridades. Nos parece que es un paso importante e interesante que finalmente pueda haber este primer paso y que a la postre se puedan llegar acuerdos que sean firmados por las autoridades, o ustedes, que haya mecanismos de verificación para que las autoridades, pues vayan cumpliendo conforme se vayan comprometiendo, hayan firmado con ustedes estos acuerdos. Así que gracias otra vez. Un fraterno abrazo para todas las compañeras. Por ello. Al contrario, agradecemos nosotros que nos brinden este espacio para poder compartir las informaciones que nosotros proveemos, al igual que agradecer todo el apoyo que hemos estado recibiendo durante todo el movimiento. Un último detalle, perdón, se va a transmitir, ¿verdad? La mesa de diálogo al rato, sí. Sí, ok. Bueno, pues ahí le vamos colocando a la audiencia en dónde puede haber estas transmisiones de la mesa de negociación que van a tener las estudiantes de la web. Pero bueno, si Flor nos puede compartir, estábamos viendo, mientras tú hablabas de Flor, estábamos viendo a cuadro el comunicado que ustedes emitieron ayer. Si nos puedes compartir, ¿dónde podría la audiencia seguir estas mesas de negociación, esta primera mesa de acuerdos y transformaciones? Claro. Bueno, pues nuestro Facebook es guam-x asamblea estudiantil y en Instagram estamos como arroba guam-x-asamblea-estudiantil. Muchas gracias, Flor. Pues gracias nuevamente por tomarnos la llamada. Y bueno, esta mesa, pues hay que comentarlo, es una mesa histórica. Es la primera vez que nosotros tenemos, bueno, Ernesto, tú también me dirás, pero tenemos conciencia de que una universidad en su conjunto, pues está logrando sentarse con las autoridades a discutir un tema tan importante como la violencia de género. Así es que muchísimas gracias. Realmente, pues estamos ahí todas las mujeres a través de su voz. Así es que muchas, muchas gracias, Flor. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto.